y es que no grababa vídeos porque mi madre no me dejaba pero ahora que tengo ocho años me parece que me van a dejar no lo sé así que voy a grabar el último hasta que cumpla los 10 años porque chaval en el sexto así que bueno un caso es un vídeo bastante especial por unas cuantas cosas notificaciones a ver qué hay de notificaciones esto que casi nunca lo estoy haciendo y lo voy a volver a hacer y lo voy a hacer voy a poder hacer un solo nivel así que vamos vale que está cargando y lo voy a hacer y lo voy a hacer vale casi sin que lo voy a hacer y lo voy a hacer perfecto oh me escapo de finax por mirar de tanta batería que hay ningún móvil así que que lo Morgan para mí no he cogido la del último tampoco la del último tampoco es este el cambio en el vídeo es todo pero no he cogido la del último pero no creo que la del último la que eche o que la que iba a matar No, 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 ya no he tenido ninguno, tampoco he tenido nada. Nuestro يوم , siempre en el nivel, sin boca, toca el menino. Y además la policía sin que debería estar el castillo de bolsa y no debería estar permitido. Si, vamos, corre Mario. Mi personaje favorita que es un protagonista para mi personaje, que es un protagonista y no debería estar en el juego. ¿Qué es el juego? 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 ¿Qué es el juego de Super Mario, o audiovisual? ¿Qué es el juego? ¿Qué es? ¿Qué es el juego de Super Mario? Y ya está. Pero mi décimo día he dicho que ya no lo voy a seguir. Este va a ser el último día que voy a hacer. Por ahora. Por ahora, por eso que mi madre me riñe. ¿Niño? ¿Por qué? No, por qué. Bueno, al menos he sobrevivido. ¿En el minijuego? Si hay dos minijuegos, podría ser claro. Bueno chicos, esto ha sido por hoy. Esto ha sido todo lo de hoy. ¡Hasta luego!